Música Mi nombre es Hugo Rivera Yo soy el diseñador gráfico, en Factors Esa es mi función, el diseño gráfico Pero realmente, pues a veces no son funciones tan definidas Porque como somos un equipo muy pequeño Nos intercambiamos los roles, muchas veces Mi nombre es Vanessa Castro Y desde hace un año, Vanessa Castro de Rivera Mi función acá es, bueno, soy como administradora de la tienda Recepcionista, secretaria De todo un poco Aquí la verdad es que haces de todo Y todo lo que haces, pues Pues es un aprendizaje Factory es buen diseño Es, bueno, en pocas palabras La tiendita de la casa tomada Puchica, Factory hace un montón de cosas, puede ser Pero sí, es buen diseño Eso es Factory La colección Mis Latidos Es un intento de nosotros como equipo de Factory Para hacer un proyecto O iniciar con un proyecto que es un proyecto de co-diseño De tratar de trabajar con otros diseñadores Y el fin último es que el producto gane La colección Mis Latidos está dirigida a todas aquellas personas Que tenemos secretos, que tenemos amores Que tenemos picardías en algún momento Y que nos gusta el buen diseño Mira, la verdad es que nosotros nos esforzamos mucho por Por cuidar cada detalle Que todo sea de muy buena calidad Que existe el buen diseño Tanto en la parte de la tienda Como en la parte de diseño gráfico En la parte de impresión Tratamos de ser muy detallistas O sea, cuidar cada detalle Lo que se piensa es que esto siga Que sea una semilla, ¿no? Que siga germinando Ella de recuerda Sombra Ella de lainguera Ellos Ella de la sociedad Gracias por ver el video.